Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Rescuendo por la pared Creando una canción No quiero perder lo que queda No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Regresemos de número, solo en trueno de horizontes, seremos miles. Regresemos de número, solo en trueno de horizontes, seremos miles. Regresemos de número, solo en trueno de horizontes, seremos miles. Regresemos de número, solo en trueno de horizontes, seremos miles. Regresemos de número, solo en trueno de horizontes, seremos miles. ¡Gracias!